¡Muy, pero muy buenas noches! Gracias por abrir el Facebook y tenernos en su casita. Si usted está disfrutando de este programa, reciba el caruroso, las carurosas buenas noches, ¿verdad? Estamos muy contentos, Marcelita. Hoy, en una fecha especial, desde aquí, desde Relax, hoy tenemos el homenaje aquí en Marcela. A Opo Marín, claro. Hoy vino Marcela, démosle un aplauso porque Marcela vino. ¡Apláudale a Marcela, apláudale, apláudale! Hoy sí vino Marcela, empezó bien, contestó bien. Eso es, hoy estamos afortunados. Imagínense que estamos tan afortunados, Marcela, que tenemos como ocho cantantes nacionales. Y vamos a tener a una de nuestros ganadores del concurso Cantando por un Litro, que ganó el tercer lugar. Va a estar representando a Costa Rica por medio de este programa en Colombia y aquí en un concurso que ya está. Bueno, estamos muy, pero muy contentos. Marcela, dígame una cosa. ¿Qué dice esa listilla que anda usted por ahí? Cuénteme. Bueno, primero que nada, gordito, recordarle a usted que aquí mando yo, ¿verdad? Que eso es importante. Aunque él me quiera hacer bullying, recordarle que aquí mando yo. Yo, Gogi, que usted es una mala influencia. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta que usted es una mala influencia? ¿Ve cómo empezó? Bueno, número dos. Es una mala influencia, Gogi, para usted. Dale las gracias a todos los que están allá en casita por estar un programa más con nosotros y a toda la gente que está aquí en este hermoso lugar, en Relax. El lugar está, pues, lleno de celebridades, lleno de gente muy bonita, muy especial. Quiero saludar a todos los artistas que nos están acompañando al día de hoy. Realmente es un honor estar entre tanto talento, gordito. Yo me siento afortunada. Pero usted, además de uno, ya lo hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque empieza regañándome a mí, que es eso. Ah, no, pero todos me apoyan. Vea, don Manuel, mire, vea qué lindo, don Manuel. Vea, Luna, vea cómo trata a Manuelito, ¿eh? Con cariño, con cariño. Qué bonito, aprenda. Pero ¿cómo trata don Manuel a Lunita? Eso a usted que le importa. Dijo, la trata con cariño, no a la patada, como usted a mí, ¿verdad? Willy, 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 hace algo con esta mujer, por favor. Hace algo con esta mujer. Imposible, dígale. Bueno.